Saludos gente agricultora en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo poder sembrar sandía como ustedes pueden ver aquí tenemos un pedazo de sandía en el cual le vamos a sacar la semilla con esta cuchara simplemente le hacemos un pequeño hoyo y aquí como ustedes pueden ver ya está la semilla de sandía y así vamos a ir sacándole al resto de esta tajada de sandía que nosotros la podemos comprar en cualquier mercado en cualquier supermercado una sandía de forma muy sencilla la partimos y vamos a encontrar o poder sacarle la semilla o también obviamente podemos comprar la semilla en una tienda donde vendan semillas de todo tipo de frutas en este caso yo voy a optar por sacarle las semillas a una sandía que compré en el mercado de manera muy muy sencilla con esta cuchara nosotros podemos utilizar un palillo de dientes o cualquier otro tipo de instrumento que sirva como la cuchara que nos está sirviendo para poder sacar la semilla como ven es bastante fácil aquí la semilla la vamos a colocar dentro de lo que es o encima de esta servilleta para que pueda absorber la humedad que tiene la podemos colocar al sol para poder quitarle todo el exceso o la cobertura que tiene de la fruta y luego pues que la coloquemos al sol y que la semilla ya esté seca por completo o la lavemos ya la podemos utilizar para sembrar yo en este caso la voy a poner al sol para que le salga o le seque todo el exceso que tiene de la fruta de la sandía listo ahora ya tenemos nuestra semilla limpia y seca como ustedes ven acá aquí ya está la semilla lista para sembrar y en esta ocasión vamos a utilizar lo que sería un recipiente que vamos a utilizar como maceta una tarrina de plástico pequeña en la cual nosotros la hemos llenado de tierra para poder poner a nacer nuestra semilla obviamente aquí podemos ponerlas a nacer todas juntas o muchas semillas y luego cuando ya la planta nazca la trasplantamos a una funda o a dejamos a una maceta en cada una para que crezcan de forma correcta yo por ejemplo aquí voy a colocar cuatro semillas simplemente voy a escoger cuatro voy a hacer una pequeña apertura aquí en lo que es este la tarrina y voy a colocar por ejemplo una aquí una aquí en medio otra más a la esquina y otra por acá colocar una más acá y lo único que vamos a hacer es echarles un poquito de tierra encima que tape la semilla para que así la semilla pueda inflarse empezar a inflarse y a germinar obviamente aquí tenemos que esperar varios días hasta que ya la semilla comience a germinar entonces lo único que tenemos que hacer es eso obviamente mojar la tierra para que se humedezca y así la semilla nazca más rápido bueno gente ya han pasado seis días de que colocamos nuestra semilla de sandía aquí en esta tarrina estamos utilizando como maceta y como pueden ver aquí tenemos ya una plantita germinada y aquí está saliendo otra como ven ahí está la semilla de sandía acá se ve otra semilla que ya está por germinar también entonces a los seis días ya comienzan a salir los primeros cotiledones de nuestras plantas de sandía así que vamos a esperar unos días más para ver cómo van creciendo nuestras plantitas y bueno gente ya han pasado 15 días desde que sembramos las semillas aquí en esta tarrina o en esta maceta como ustedes la quieran llamar y como ustedes pueden ver tenemos cinco plantitas de sandía una más grande que esta es la que nació primero aquí tenemos a todos un poco más pequeña y una más pequeña igual aquí todavía como pueden ver hay una que recién está naciendo hay varias que aún no han nacido todavía y están naciendo retrasadas entonces ya en este tiempo ya nosotros las podemos cambiar al lugar definitivo donde las vamos a sembrar o las podemos colocar en alguna maceta más grande para que crezcan de mejor manera y ya cuando estén un poco más grandes las podemos cruzar al lugar definitivo por ejemplo aquí en el patio ha crecido o ha nacido una plantita de sandía ustedes pueden ver aquí está el tallo en esta parte de aquí está la raíz aquí está una parte del cogollo de una rama y hacia acá en esta parte mismo se vira otra rama hasta esta parte y aquí ya le empezó a salir la primera flor como pueden ver aquí está la primera flor de una planta de sandía obviamente las primeras flores no saben cuajar no son las que producen pero aquí pues ya estamos viendo un ejemplo de cómo más o menos nosotros ya tendríamos nuestras plantas de sandía y de esta forma muy sencilla es como nosotros podemos sembrar sandía de una manera muy fácil muy sencilla y rápida nada gente eso sería todo deja tu like comparte nuestro contenido y si tienes alguna duda o sugerencia déjalo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima vamos a ver